Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y además también saber y poder manejar. Hoy dentro de todos los temas hemos querido dedicar el programa a los derechos del niño, no solo basándonos en algunas sentencias que han llegado hasta el Tribunal Constitucional, sino también hablando con especialistas para conocer un poco más de cerca cómo estamos respecto de este tema en nuestro país. Hoy en Tus Derechos hablamos de los derechos del niño. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. La Constitución Política del Perú, dentro de sus primeras consideraciones, estima la protección de la comunidad y el Estado, especialmente Asia y para el niño. Se suma a esa premisa constitucional ser un Estado firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado de las Naciones Unidas y la primera ley internacional jurídicamente vinculante, esto es, de cumplimiento obligatorio sobre los derechos del niño y la niña. Los 54 artículos de la Convención reconocen que todas aquellas personas menores de 18 años tienen derecho al pleno desarrollo físico, mental y social y a expresar libremente sus opiniones. Pero además la Convención es también un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad. El tema es que aún cuando muchos países consideran leyes que protegen a la infancia, muchos no las cumplen. Y de hecho la población que debiera estar protegida ni siquiera conoce de las mismas. Una situación que tristemente se magnifica en su forma más cruda en los países en conflicto, donde los pequeños, todavía sin entender qué es lo que pasa, son los que más sufren las consecuencias de las bombas y enfrentamientos. Como este pequeñito abandonado en el desierto con las retinas casi quemadas por el sol al soportar temperaturas extremas hasta que fue milagrosamente rescatado. Otros simplemente no sobreviven al horror. En realidad es donde hemos aprendido a comprender la diversidad de otro modo, de un modo que nos une, nos caracteriza y nos hace nación. Caminamos orientando los esfuerzos en integrar, en incluir, para que los derechos lleguen a todos. Los programas sociales siguiendo ese sentido en su mayoría están condicionados a la atención infantil. Solo se procede al aporte si es que las madres cumplen con los controles prenatales. Y una vez nacidos con los seguimientos de peso y talla, control de vacunas e inclusión de micronutrientes en la dieta del pequeño para desterrar la temida desnutrición. Situación que continúa reforzándose con los desayunos escolares y con las opciones educativas que poco a poco van cobrando fuerza en todo el país con proyectos como los próximos colegios de alto rendimiento. Pero la alimentación y la educación, aun siendo importantes y fundamentales para el desarrollo de los niños y niñas, solo se verá complementado de manera integral con la alimentación y educación espiritual. Esa que llega en un abrazo, en un cariño, en una mirada de reconocimiento, en unas palabras de aliento y en ese respeto que, aunque pequeños, se merecen las personitas que con una sonrisa lo desbordan todo. Esas sonrisas que aún en el desamparo encuentran esperanza. La esperanza de encontrar una familia para crecer con ella y ser parte de su historia. La adopción es tal vez el gesto más completo por cubrir, por arropar los sueños de los niños, por arropar sus derechos, por cuidar del futuro. Bueno, dentro de todos los temas, los puntos, las aristas que abarcan los derechos del niño, hoy vamos a también a conversar sobre las sentencias que llegan, que alcanzan hasta el Tribunal Constitucional y, en específico, sobre una de ellas. No sé si, Felipe, buenos días. Buenos días, Rocío. Hay una sentencia que se expedió no hace mucho, que se refería a un caso que originalmente se vio en un juzgado de familia sobre alimentos y resulta que la madre, que era la que pedía alimentos a favor de su hija, llega al momento de la audiencia donde se iba a discutir del tema. Claro. Llega dos minutos tarde. Dos minutos. Y llega dos minutos tarde, pero justificadamente. Ella presenta un documento justificatorio. Sin embargo, la jueza no considera ni siquiera ese documento y aplica a rajatabla una norma que no era directamente aplicable a un proceso de familia, como es el de alimentos, sino una norma aplicable a otro tipo de procesos civiles. Ya. ¿Y qué pasa? Y frente a eso, el Tribunal Constitucional entiende que esa aplicación a rajatabla de esta disposición vulnera el derecho de quien no estaba participando directamente en esta tardanza, que era la persona, la alimentista, la hija respecto de la cual se estaba haciendo este proceso. Porque hay que decirle a los televidentes que esa norma que se aplicó dice que cuando las dos partes no van a una audiencia de alimentos, se concluiría el proceso. Lo que se está diciendo es, a partir de este criterio del Tribunal Constitucional, es que en las audiencias de alimentos no cabe aplicar este tipo de sanción, de archivar el proceso, sino que se reprogramará. En todo caso, se valorará el motivo de la tardanza de la madre o de la parte en ese proceso. Vamos a ver eso, pero también vamos a conversar con una especialista, con la doctora Marilu Vigo, la especialista en comunicación y alianzas de UNICEF, esta mañana en Tus Derechos, conversando sobre los derechos del niño. Pausa y regresamos. Estamos ya a regreso esta mañana en Tus Derechos, conversando acerca de los derechos de los niños. Para ello, nos acompaña la doctora Marilu Vigo, especialista en comunicación y alianzas de UNICEF, a quien agradecemos su presencia esta mañana en el programa. Doctora Vigo, gracias por estar con nosotros. Sí, encantada. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. Cuando conversamos normalmente sobre los derechos de los niños en este programa, lo hacemos respecto de los temas que llegan al tribunal, que se ven en las sentencias, normalmente son por alimentos, por tenencias, por este tipo de cuestiones, pero ¿cómo estamos ahora mismo, digamos, un diagnóstico en nuestro país? ¿Alcanzamos a lo establecido en la convención? A ver, en términos generales, yo creo que el país ha avanzado muchísimo. Bueno, Perú fue uno de los países que primero ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 90. Fue uno de los primeros 20 países y este año estamos cumpliendo el 25 aniversario, así que hay motivos de celebración. Yo creo que uno de los principales motivos de celebración es que la mortalidad infantil en el país disminuyó de manera dramática, disminuyó en 76% en los últimos 20 años. En estos momentos tenemos un descenso en la mortalidad que en términos de niños menores de un año estamos en 14 por mil nacidos vivos, sin embargo sigue habiendo todavía una agenda pendiente con los recién nacidos. Todos los años mueren alrededor de 5 mil niñitos y niñitas menores de un mes, por causas que podrían ser evitables. Sin embargo hay que resaltar lo bueno y decir que el 76% se ha reducido en los últimos 20 años. Otro aspecto en el cual ha habido grandes avances a partir de la puesta en vigencia de la convención que se expresa a través del Código de los Niños y Adolescentes aquí en el Perú ha sido la reducción de la desnutrición crónica. Es cierto que en estos momentos estamos un poquito estacionados, pero ha habido reducciones importantes en los últimos, digamos, del año 2000, 2002 a la fecha de 28% a 17.5% que es el promedio nacional. Sin embargo todavía hay brechas significativas en el país y esa es la razón por la cual el gobierno del país, el gobierno del Perú, perdón, se centra en el tema de la inclusión porque si usted compara los indicadores urbanos versus los indicadores rurales va a ver que la desnutrición en el ámbito rural es tres veces en promedio más alta que en el ámbito urbano. Sí, pero ahora mismo respecto de los ámbitos rurales se está tratando de llegar, sobre todo a las madres, que son un poco el motor de la familia, con micronutrientes para atacar un poco también los temas de la anemia y así reducir esos indicadores. Los multimicronutrientes es un elemento bien interesante porque la verdad es que con 18, yo no soy una experta en el tema, yo soy comunicadora, pero con 18 meses de tratamiento la verdad es que la anemia desaparece. Son seis meses de toma de los multimicronutrientes, seis meses de descanso y nuevamente seis meses de toma. En la primera toma me parece que se reduce entre 25 a 30% la anemia y en la segunda toma de seis meses que se completa los 18 meses se reduce totalmente la anemia. O sea, se llega a un 50% digamos y se reduce la anemia. Sin embargo, aquí lo que hay que resaltar es que es importante educar a las familias. ¿Por qué? Porque uno tiene, imaginémonos un pocillito de comida, la mamá tiene que separar un poquito del segundo, echar el polvito de los multimicronutrientes y dárselo a su niñito o a su niñita. Y a veces esas prácticas son las que fallan. Es decir, llegar a la población más excluida es difícil porque implica no solamente fortalecer la capacidad del Estado, sino también fortalecer la capacidad de las familias para tener buen cuidado sobre sus niños y sus niñas. Y eso a veces no es tan fácil en un país con comunidades tan dispersas como el Perú. Pero hay otros motivos para celebrar. Por ejemplo, el tema de la identidad. ¿Ah sí? El tema del nombre, la nacionalidad. Yo recuerdo que hace, hacia inicios del 2000, más o menos eran 620.000 nacimientos que se producían anualmente y se estimaba que alrededor de 100.000 niños se quedaban sin nombre. Impresionante. Y en estos momentos la cobertura es del 96%. Hay zonas complejas, ¿no es cierto? Las zonas de frontera, las zonas amazónicas, en donde hay comunidades indígenas amazónicas dispersas, en donde todavía hay un trecho por hacer. Pero el renieque está llegando a esa zona. Entonces, yo creo que hay motivos de celebración, la verdad, en el Perú bastante importantes. Claro, es que en realidad hay tantos aspectos. Uno dice los derechos del niño y parece que con solo darle educación, alimentación e investidos ya está un poco cubierto. Pero en realidad hay tantos aspectos dentro del mismo concepto que en realidad no alcanza, creo, la definición así tan escueta simplemente de los derechos del niño. No hay que alimentarlos, digamos, físicamente pero también emocionalmente. O sea, cubrir esos otros aspectos tan importantes que incluso empiezan a veces hasta por la identidad. Claro, lo que pasa es que, digamos, el primer derecho evidentemente es el derecho a la vida, ¿no es cierto? Si no estamos aquí, no estamos, pues simplemente, ¿no? Pero luego necesitamos tener un nombre no solamente porque forma parte de nuestra identidad, sino porque además el Estado, en la medida en que sepa dónde estamos, los peruanos y las peruanas, va a poder planificar, ¿no es cierto? Pero hay efectivamente, como usted dice, Rocío, muchísimos derechos. Por ejemplo, el tema, este aspecto que usted mencionaba de las habilidades sociales a mí me parece bien interesante, ¿no? La otra vez escuchaba un experto colombiano que decía, nos hemos preocupado de dar lo físico, ¿no? Entonces nos hemos preocupado de las vacunas, nos hemos preocupado de la alimentación, nos hemos preocupado del vestido, del abrigo, etcétera. Es importante, pero también tenemos que preocuparnos, lo que la gente joven diría, del software, ¿no? O sea, de esas habilidades blandas que tienen que ver con las habilidades sociales. Por ejemplo, si estamos hablando de crecimiento y desarrollo, los indicadores tradicionales son salud, nutrición, anemia, son muy importantes. Claro, que en realidad es lo básico, ¿no? Pero también es importante el desarrollo de las habilidades sociales. Entonces, en los tres primeros años de la vida se gestan las condiciones para una vida sin violencia para los niños. ¿Y cómo se gestan? Desarrollando afecto, desarrollando estimulación psicoafectiva. Y esas son cosas que nuestras mamás y nuestros papás tienen que aprender. Si nosotros miramos, por ejemplo, la cultura andina, vemos que la cosa tradicional es que la mujer andina lleva a su niño en la espalda, ¿no es cierto? ¿Qué comunicación hay entre el niño y la niña, entre, perdón, la madre y el niño? Es relativamente poca. Claro, no se ve. Entonces, hay que desarrollar ese tipo de aprendizajes en las familias, porque la cuestión de desarrollo de habilidades sociales es tan importante como la cuestión de desarrollar habilidades cognitivas. Claro, estamos caminando hacia algo bueno, pero bueno, no hay que dejar de desatender esos otros temas. En un país con tantas prioridades, con tantas necesidades, se trata de cubrir lo básico, pero no se puede dejar de desatender también el aspecto emocional, que es lo que, al fin y al cabo, a la larga, acaba dando mejores resultados también, ¿no? Yo quisiera mencionarle, Rocío, aquí le paso una convención amigable sobre los derechos del niño, que le hicimos entre varias instituciones, la gente de Save the Children, la gente de Plan, la gente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, nosotros entre todos hicimos esta convención amigable, y uno de los derechos que a mí me parece que son saltantes es el derecho al juego. Y este es un tema que es bien interesante. Hay toda una campaña mundial ahora mismo, ¿no? Hay una campaña mundial, pero es un tema bien interesante, y es un tema que atraviesa todos los niveles socioeconómicos, ¿no? Porque la aspiración de una mamá o de un papá de clase media, de clase media alta, es poner a su hijo en el mejor colegio posible. Que se entiende como el más caro, cuando no necesariamente, ¿no? Y entonces eso significa que el niño o la niña lo sobreestimulan de una manera absolutamente inadecuada para que entre prácticamente manejando logaritmos antes de ingresar a la escuela, ¿no es cierto? Y se podría hacer un símil con un niño que vive en una situación de exclusión en donde el juego no está incorporado a la cotidianidad de los padres y de las madres que viven en una economía de subsistencia. Y ahí hay similitudes, y son similitudes que están vinculadas a que no estamos desarrollando en los chicos esas habilidades socioemocionales, esas habilidades blandas que son básicas para la vida, que les ayudan a los niños a resolver problemas. Muy bien, nos vamos a quedar con esa reflexión porque todavía tenemos más por conversar. Siempre nos quedamos cortos, ¿no? Cuando hablamos de los derechos de los niños, de la educación, es tan inspirador todo esto. Pero bueno, le agradecemos de momento muchísimas gracias, doctora Marilu Vigo, la especialista en comunicación y alianzas de UNIFERN. Nos vamos a ir a la pausa, pero regresamos para hablar esta mañana en tus derechos, de los derechos del niño. Regresa. Continuamos con tus derechos y hoy estamos hablando precisamente de los derechos de los niños y estamos con un experto en el tema, el doctor Jorge Valencia, quien tiene una larga trayectoria en esta materia y a quien damos la bienvenida a tus derechos. Gracias, Felipe. Qué ocurrencia, Jorge. Bueno, estamos comentando una sentencia en la cual una madre de familia interpone una demanda de alimentos para que se lo pasen a su hija y resulta que se hace una primera audiencia ante la juez de familia, la juez de familia decide reprogramarla en razón de que tenía una actividad adicional, plenamente justificada por cierto, se reprograma y en esa segunda audiencia llega dos minutos tarde esta madre de familia debido a una razón muy personal ligada con un imprevisto que le pasa a otra de sus hijas y claro, no acude a la hora exacta a la audiencia en la cual se iba a discutir el derecho a alimentos de su hija y la sanción es muy dura porque como no se presenta a ella, el demandado que debe prestar alimentos tampoco se presenta ante el juez y se aplica, según lo que dice la juez, un razonamiento del Código Procesal Civil y se archiva el proceso. Por lo tanto, cerrado el proceso y no habría posibilidades de discutir en él mismo la entrega de alimentos al hijo. ¿Qué reflexión le merece esta conducta? Bueno, pues es un tema que llama la atención porque no estamos hoy, digamos, en un mundo jurídico que pertenecía pues al pasado donde el tema de la formalidad procesalista, lo llamaba procesal, primada sobre el interés de los particulares, sobre los derechos fundamentales de la persona. Hoy es un mundo globalizado, un mundo donde los estados han ido, digamos, consolidando la democracia y consecuentemente instituciones que garanticen la democracia y el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, estableciendo un interés especial de los estados sobre los niños, sobre las niñas, sobre los adolescentes, sobre las madres gestantes, sobre las personas con discapacidad. ¿No es cierto? O sea, hablamos hoy de un mundo de inclusión donde todos los ciudadanos ejercen derechos. Sobre todo grupos vulnerables como los que usted ha... Por supuesto, sobre todo grupos vulnerables como son los menores de edad, ¿no? Entonces, acá se está discutiendo que es un tema de alimentos, alimentos en favor de una menor de edad, de una niña, donde el padre que es responsable al ejercer la patria de la posada no cumple con prensa de alimentos. Entonces, claro, la señora acude al Poder Judicial, acude a este juzgado de Lima Norte, de familia de Lima Norte, sobre todo bajo la tutela del Estado, la tutela jurisdiccional, digamos. El señor sabe que quiero que me den alimentos, porque el padre no cumple. Claro, y frente a eso se convoca esta audiencia. Se convoca pues esta audiencia. La señora ya dos minutos tarde, según consta, pues en la sentencia del Tribunal Constitucional, el juez archiva el proceso. Claro, porque hay que decirle a nuestros televidentes que cuando las partes no acuden a una audiencia, hay una norma establecida para otro tipo de juicios, ¿no? Los juicios civiles, digamos, no necesariamente los juicios de familia, en los que dice, si no están las partes, se concluye el proceso, se archiva el mismo. Así es, porque estamos hablando de un proceso humano, Felipe. Un proceso donde tenemos que hablar de muchos temas, como el principio del interés superior del niño, ¿no? Que es un principio constitucional, como lo indica el Tribunal Constitucional ya en sentencias anteriores. No esa, sino en sentencias anteriores. Y hoy la concepción que estamos desarrollando en América Latina es que el interés superior del niño está asociado a la satisfacción de intereses y necesidades de todo niño y niña adolescente. Entonces, en función de estos intereses y necesidades, el Estado tiene que garantizar los derechos. Y en ese tema estamos hablando del derecho a la alimentación, el derecho a la vida, el derecho a la subsistencia de una niña. Entonces, por un absurdo formalismo, por un absurdo formalismo, la jueza, ¿no? Uno decide, pues, archivar el proceso. ¿Sabes qué? Mira, se archivó, se acabó. Entonces, tendrás que iniciar un nuevo proceso judicial. Entonces, que esta niña se quede sin alimentación unos cuantos meses más. Claro, y sería entendible si estamos hablando de una negligencia grave de la madre, que no fue, que realmente nunca fue al proceso. Pero ella realmente no va y justifica las razones de su inasistencia con un documento. Y ese documento, que fue, entiendo, un certificado médico de otra de sus hijas que tuvo un percance de salud, no es valorado por la jueza, ¿no? Entonces, ante esta indiferencia, ante esta frialdad de una jueza de familia, uno dice, caramba, qué desafío para todos los operadores del derecho de no aplicar la ley, sino pensar en la constitución y en los valores que la inspira, ¿no? En este caso estamos hablando de un derecho que además es una raigambre internacional, ¿no? Fuera de cámara estamos hablando de cómo los derechos de los niños se han fortalecido con la jurisprudencia internacional, ¿no? Sobre eso, quisiera que nos recuerde cuáles son aquellos pronunciamientos que deberíamos tener presente para este tema. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, instancias en las cuales la gente iba y acudía por temas vinculados, digamos, a derechos como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, hoy comienza a conocer de temas de familia, como es el tema del Tribunal Constitucional, ¿no? En el pasado había acciones de amparo sobre temas del derecho a la libertad, de las personas, etc. Pero hoy encontramos que llegan temas de familia. Pero no solamente en el Tribunal Constitucional, sino también en la Corte Interamericana de Hechos Humanos, la Corte que tradicionalmente ha reconocido temas de violaciones de los Estados, sobre cuestiones vinculadas al derecho a la vida, al derecho a la libertad, etc. Hoy estamos dentro de este proceso de inclusión y evolución que las instancias jurisdiccionales, tanto nacionales como internacionales, están conociendo de temas de familia. Ya hay un interés de parte de las familias. Yo estoy convencido que el Perú es muy bueno juez de familia, excelente juez de familia. Obviamente hay excepción a la regla. Pero yo creo que el tema o la lectura de esta sentencia es la siguiente. O sea, hay que pensar en aplicar justamente ese interés constitucional, que es el interés superior del niño, entender, como dice el título plenar del Código de los Niños y Adolescentes, el tema que todo proceso debe ser ventilado como un proceso humano. De hecho, algo que es muy importante. No estamos litigando sobre un inmueble, no estamos hablando sobre un automóvil, sobre un litigio que tú me prestaste dinero, o yo no te lo volví, o viceversa. Donde obviamente las reglas procesales no pueden ser pues flexibles. Claro, estamos hablando de una niña que no podía ni siquiera comparecer al proceso y fue representada por la madre. Así es, porque obviamente al ser menor de edad los padres ejercen la patria de bodestad. Entonces hay una representación de la madre en ausencia de esta capacidad procesal que tiene un menor de edad para poder demandar en materia de alimentos. Entonces yo creo que es un tema muy interesante. Hay que obviamente pensar que no solamente el principio del interés superior es un tema que tiene que ver con, digamos, las instancias judiciales, sino, digamos, con instancias administrativas. Sin duda. ¿Cómo aplicamos el principio en una Defensoría Municipal de Niños y Adolescentes? O en el RENIEC, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, o en un tema vinculado a los registros de migraciones, ¿no? Entonces hay que ir, digamos, conversando sobre este tema. No, el interés superior del niño en la aplicación de las opciones de jurisdicciones administrativas, ¿no? Porque eso es lo que dice la convención, ¿no? Claro. Será aplicado por toda instancia, ¿no? Y es interés del Estado, digamos, aplicarlo, este interés superior del niño que es recogido por la Convención de los Derechos del Niño y por la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ya se ha pronunciado sobre esto. Y, perdón, y para efectos, digamos, de la legislación nacional, ese principio, insisto en ese tema, tiene rango de norma constitucional. Es un buen tema para tenerlo presente que la Convención de Derechos del Niño tiene rango constitucional. Y, bueno, queríamos aprovechar para presentar este libro del doctor Jorge Valencia Corominas justamente de próxima publicación, Los Niños y Niñas de ayer y hoy, que es un tema vinculado a los derechos de los niños y niñas. Así que, de todas maneras, queríamos aprovechar esta oportunidad para que los televidentes puedan tener mayor acceso a él. Muchas gracias al doctor Valencia por la participación en tus derechos. Muchas gracias, Felipe. Muy amable. Volvemos con ustedes con las frases del programa. En los tres primeros años de la vida se gestan las condiciones para una vida sin violencia para los niños. Hay un interés especial sobre los niños, adolescentes, madres gestantes y personas con discapacidad. Hablamos de un mundo de inclusión, donde todos los ciudadanos ejercen derechos. Eran las impresiones, las frases de nuestros invitados esta mañana en el programa y Marilu nos dejó un ejemplar de la Convención por los Derechos del Niño, pero además queríamos sumar a esto que el Tribunal Constitucional tiene también una edición de la Constitución Política del Perú para niños, porque claro, todo es para ellos, pero no se los involucra en el tema y con esto sí. Sí, es un esfuerzo didáctico que tiene el Tribunal desde hace mucho tiempo y que se puede encontrar un ejemplar en nuestra página web. Ahí está colgada, se puede bajar esa documentación y es muy útil porque se explica en términos asequibles a los niños cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cómo es la estructura del Estado, en fin, todo lo que contiene la Constitución Política y que no se necesita ser adulto para conocerla, sino qué mejor si es que desde chico uno ya comienza a tener idea de esto porque se va construyendo ciudadanía, ¿no? Claro, la idea es que todos los que participamos de su desarrollo conozcamos de los derechos de los niños, los que están en la Convención, en la Constitución, pero es interesante y sería a todas luces fructífero que ellos también sean parte de esta información porque en tanto uno sabe, uno exige. Entonces, por ahí van los tiros. Nos vamos a agradecer a nuestros invitados esta mañana, llegamos al final y como siempre recordándoles que cualquier comentario o sugerencia que ustedes estimen pueda ser tema de este programa, nos la van a llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúen TV Perú, mucho más que ver. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.